Gracias. Ruego a los señores y a las señoras diputadas ponerse de pie para recibir la juramentación constitucional al señor presidente de la República, Carlos Andrés Alvarado Quezada, para el periodo constitucional 2018-2022. Señor presidente, le ruego levantar su mano derecha, poner su mano sobre la constitución. Juráis a Dios y prometéis a la patria, observar y defender a la constitución y a las leyes de la república y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, lo juro. Si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Le ruego al señor presidente, don Luis Guillermo Sorir Rivera, por favor, hacerse presente. Gracias. 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!